Hoy es el 6 de noviembre Pues este es el último guardado Este es el último autoguardado que hay que no sabe cuándo será Será de antes del partido, entiendo No saben hacer nada bien, tío Da error el juego en la celebración del título Es que manda huevos Es que manda huevos, tío Vale, pues no entro más a ver celebraciones Porque da error No entro más a ver celebraciones porque da error Es que este juego es que es surrealista, tío Es que es surrealista, tío Es surrealista, tío Que da error cuando están celebrando el título ¿Qué le pasa a esta gente, tío? De verdad, ¿qué le pasa a esta gente, tío? No saben hacer nada bien, tío Pues nada, oye, pues hay que jugar otra vez la final de copa Evidentemente no lo vamos a ver en simulación visual Y evidentemente voy a simular hasta ganar el partido Si simulo la primera y mierdo Voy a volver a simularlo hasta ganar ¿Vale? Voy avisando porque hemos ganado el partido ¿Vale? Voy avisando, hemos ganado el partido ¿Que ahora por un error de juego tengo que repetirlo? Vale, yo lo repito Pero lo repito con victoria El resultado va a ser muy difícil Que se vuelva a repetir un 1-2 Pero repito con victoria Porque nosotros hemos ganado la copa Voy a hacerlo en simulación rápida ¿Vale? No vamos a ver otra vez el partido En simulación visual Vamos a entrar en simulación rápida Sí, en simulación rápida Bueno, venga Vamos a reírnos aquí todos Porque me ha ganado Sevilla 4-1 Venga, mucho ánimo Muchísimo ánimo para el Sevilla Fútbol Club Porque Se ha creído por unos segundos Que es campeón de copa ¿Cómo vamos en la liga? Pues voy tercero Vamos terceros No estamos muy bien clasificados La verdad No, no estamos muy bien clasificados Quedan 7 partidos Todavía podemos ser campeones Pero está difícil, eh Está difícil Bueno, le han ganado el diestefano No creo que eso suceda Bueno, eh Acabáis de comprobar Que las simulaciones rápidas No tienen ningún sentido Antes me ganaba Sevilla 4-1 Y ahora le gano yo 1-2 La simulación rápida No tiene ningún sentido ¿Vale? Pero es que no tiene ningún sentido Bueno, ganamos 1-2 Se ha repetido el resultado de antes Odega ha entrado por Kroos Un cambio bastante clave Y han marcado esta vez Fede Valverde Y Sergio Ramos Enesiri ha repetido para el Sevilla Pues nada Pues 1-2 Ganamos a Sevilla Ya habíamos ganado antes Eh, y ya está Y ya está, tío Hola Dark Aquí faltando mis clases por verte Muy bien, claro Clases online o presenciales Si son online te puedes poner Las dos cosas más o menos, ¿no? Vas atendiendo un poco por ahí Y un poco por allá Si el presencial ya es más difícil Vale, bueno pues Hemos ganado Hemos ganado el Sevilla a la final de Copa He tenido que repetir el partido Pues porque Ha dado error el juego Y ya está ¿Con quién juega para el próximo partido del liga? Contra el Valencia ¿No? Si no es contra el Valencia Corregidme en el chat ahí Pero Si, yo diría que es contra el Valencia Si, lo he mirado antes Es contra el Valencia el domingo a la 9 El Real Madrid Tira la casa por la ventana Con Vinicius Junior Eh, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué dice la prensa? ¿De qué estoy hablando? Está exultante Además he sorprendido Por gozar de una oportunidad en el Real Madrid Me alegro mucho De haber recibido tanta confianza No me considero una de las estrellas del club Así que jugar durante tantos minutos Es sencillamente fantástico Espero darnos todo en el campo Y mantener la buena racha De las últimas semanas Ayuda que esté lesionado a Sarri en Mbappé Ayuda, eh Ayuda a que tenga tantos minutos Vale, partida contra Cádiz Eh Cádiz y qué Cádiz a la vez Liverpool Es esta racha de tres partidos que viene ahora Bueno, Levante y Liverpool después Eh Semanas de dos partidos Todo el tiempo Eh Acumulación de partidos De minutos Cansancio Y más lesiones Vamos a partir contra el Cádiz Y vamos a ver Eh Cómo llega el equipo Después de la final de Copa Cómo puede llegar A partir contra el Alaves Y Cómo puede llegar sobre todo Al del Liverpool Que viene después Aquí traemos varios cambios Vamos a ir viéndolos poco a poco Vendiendo como la prensa Desde tiempos inmemoriales Es que tirar la casa por la ventana Se habla cuando Cuando le pagan mucho, ¿no? Cuando van a fichar a un jugador Y se paga muy alto No sé en qué contexto está aplicado Este Tirar la casa por la ventana Con Vinicius La verdad es que no sé en qué contexto Está aplicado Pero A mí no me No me parece muy lógico La verdad Bueno, Zinchenko Eh Ahora es carrilero Y le vamos a subir Las filigranas Para eso Lo he cambiado a carrilero Básicamente Hostia, Casemiro de central, tío Es verdad Le hice el cambio de posición A Casemiro de central Bueno, a ver El cambio de posición Vale Ahora está adaptado Digamos, a la posición de defensa central No le voy a cambiar la posición Para que su posición principal Siga siendo Pues la que es Medio centro defensivo Pero ahora en principio Si yo pongo a Casemiro Como defensa central Mantendría su valoración Eden Hazard Pues más de lo mismo Hazard ¿Cómo se supone Que está entrenando Para cambiar de posición? Si está lesionado No lo sé Pero está entrenando Está entrenando Para cambiar de posición Y con ese Entrenamiento Pues Pues mira Pues Pues vale Pues Es que no sé qué decirte No sé qué decirte Pero vale Ahora Hazard Está completamente adaptado A la posición de MCO Aunque no sea MCO Carvajal Carrilero Pues Carvajal Carrilero Ahora subirle esas feligranas Carvajal Dani Súbete esas feligranas Y ya volverás al Al puesto de lateral Hay partido contra el Cádiz Y claro A ver Con todo respeto al Cádiz En la vida real Lo está haciendo muy bien Está compitiendo muy bien Pero eso en el FIFA No se aplica En el FIFA Si tienes una plantilla limitada Vas a conseguir malos resultados O lo normal es que consigan malos resultados Y él lo está sucediendo aquí al Cádiz Entonces El Cádiz está último Y creo que es momento De hacer algunas rotaciones Creo que es momento De hacer algunas rotaciones Por ejemplo Que juegue Kajovic Por ejemplo Que juegue Andri Luni Que está un poco desaparecido Por ejemplo Que juegue Ah mira Que Asar está ya casi recuperado Ah mira Eso está Eso está muy bien Eso me gusta Eh mira Por ejemplo Que juegue Martín Odigar Con todo respeto De Toni Pero es que antes No has estado muy fino Creo que te viene bien Un descanso Toni Descansar Tómatelo con calma Igual que con calma Se lo puede tomar aquí Delique estaba cabreado Pero mira Si estás cabreado No te voy a poner a jugar Delique Ahora mismo Comparte valoración Con Ramos y Varane Te voy a poner a jugar Para que se quede un poco Pero Pero solo para eso Solo para que se quede un poco Bueno Hemos hecho algunos cambios A nivel es que tampoco Puedo rotar mucho Porque no hay con qué rotar Así que no vamos a quedar así Y habrá que volver a rotar Contra la Alabaix Antes de enfrentarnos A Liverpool A ver Confío que vamos a ganar A Cádiz En No Si Si ganamos a Cádiz 0-2 Con gol de Zinchenko y de Vini Junior Ojo Vini Junior Ojo Vini Junior Que está empezando a ser Importante El Barça ha ganado No sé que ha sido Del Atlético Pues el Atlético ha sido Que está 8 puntos Que tiene un partido Más que nosotros Y que no pierde Que no pierde nunca Contra nadie Al Atlético Les hemos ganado Les hemos ganado Dos partidos de la Champions Tenemos que enfrentarnos A ellos en Liga Pero si no se dejan puntos En otro partido de Liga Además del nuestro No vamos a ser campeones Si el Atlético hace el pleno Quitando nuestro partido Será campeón No dependemos de nosotros Para ser campeones Y eso es algo Que me gusta poco Poco o nada Azar Mira pues Azar Va a jugar contra el Alavés Está ahí recuperando La soltura Va a jugar Bravo Porque creo que Los dos extremos Deben descansar Benzema descansó antes Así que No creo que haya problema En que juegue ahora Voy a sacar a Hussein Aguar Por Casemiro ¿No? Porque es que Camavinga no está Es que no hay opciones Y voy a retrasar A Toni Kroos O no retrasa nadie Adelanto a Toni Kroos Y Y adelantamos la posición De los centrocampistas En el lateral Vamos a poner a Odrio Zola Antes ha descansado Fernand Mendy Y en defensa Han descansado antes Ramos y Varane Que van a jugar ahora Bueno, hemos hecho Algunos cambios Va a jugar Bravo No sé que nos va a ofrecer Bravo En ese Puesto de extremo derecho Pero bueno Juega Bravo Juega de gasar Que vuelve de lesión Y contra el Alavés En casa En el Berra Pero Empatamos a uno Gol de Manu En el Mirato 87 En el único tiro De la Alavés En todo el partido Un aplauso Para el Deportivo Aves Algún cedido que te interese Para la segunda temporada Si, alguna habrá Alguna habrá Brahim Rodrigo Kubo Hay varios Hay varios Bueno, pues el Alavés Me ha tocado los huevos El Alavés Me ha empatado En una jornada de más En la que Atlético Y Barça se enfrentaban Es que, tío Es que de verdad Es que de verdad De verdad El Alavés De verdad El Alavés Y la simulación rápida De mierda, tío Simulación rápida De mierda, tío Estoy seguro De que el Atlético No ha ganado Pues el Atlético No ha ganado Claro que no ha ganado Se ha enfrentado Al Barça No ha ganado No ha ganado El Atlético El Atlético ha empatado Era la jornada Para recortarle puntos Al Atlético Esta Y el enfrentamiento Directo que tenemos Pues no Pues coger a la vez Y dice Oye, ven a tocarte los huevos A tirarte El primer tiro Que tiramos en todo el partido En el minuto 37 Y a quitarte dos puntos Y ya está Y ya está Y ya está Ya se hemos acabado Ya se hemos acabado Guarda No creo que le hagan falta Guardar Porque te hace un auto guardado Después de cada partido Y el juego no se queda pillado Ha sido un error No es como otros días Que se quedaba pillado Lo de hoy ha sido Lo de hoy ha sido otra cosa Lo de hoy ha sido que Un error No es lo mismo Que se quede pillado el juego Que se quede congelado el juego A que haya un error Que nunca ha pasado hoy Lo de hoy ha sido un error En la celebración Que ha dado un error En la aplicación Pero no es un bug No se ha quedado pillado Bueno, un bug sí es Pero no se ha quedado pillado El juego como Como salía a pasar Después de lo que han dejado Y hay que enfrentarse Al Liverpool ahora En las semifinales De la Champions Haremos lo que podamos Haremos lo que podamos Creo que podréis Mantener el ritmo Ah, no No estoy seguro De poder mantener el ritmo Pero bueno A ver qué A ver qué hacemos Liverpool-Real Madrid Liverpool-Real Madrid ¿Cómo está Asar? Porque no lo ha puesto A jugar antes Contra a la vez No sé Estaba en 50 de soltura Hombre, está Está muerto No está No está para jugar Camaving ha bajado de media Tío, es que Esto de las lesiones Una lesión de tres meses En fin Bueno, pues eso Asar no está listo todavía Va a jugar Vinicius Va a jugar Asensio No vamos a enfrentar Al Liverpool De Jurgen Klopp Voy a mirar La dirección del equipo Benzema en 89 De forma Creo que en 87 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Mira que Les he dado descansos Antes en la vez ¿Eh? ¿Habéis jugado Contra la vez Para empatar Y encima Ahora estáis así de cansados? Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo ¿Algún cambio Para el banquillo? En principio no En principio no Eh, no sé si Sacará de Lig No No, de primera no De primera no Voy a dejar Nuestro once titular Y ya está El Liverpool Que juega con Alisson Alessandra Normatic Van Dijk Robertson Fabinho Modric Henderson Arriba Salah Firmino Y Vané Juega Luka Modric Bendito por nosotros A Liverpool En esta temporada Y allá que vamos En Anfield Nos vamos a enfrentar Al Liverpool Liverpool-Real Madrid Semifinales De la Champions League En juego Una plaza en la final Jugamos en nuestros Extremos titulares Ambos Lesionados Con varios jugadores Que están realmente Cansados para jugar Este partido No nos vamos a engañar Pero bueno Hay que confiar en ellos Hay que confiar en ellos Hay que confiar en En Vini Que hizo mucho daño Al Atlético En los cuartos de final Hay que confiar en En un Toni Kroos Que no estuvo bien Que no estuvo bien En la final de Copa Contra Sevilla Y hay que confiar En un Fede Valverde Que Bueno, bueno, bueno Que vamos a ver En qué nivel está hoy Vanán jugando Para Fede Valverde No va a llegar El Uruguayo Y la juega El Liverpool Madre mía Mirad la velocidad Que juega el Liverpool A ver Sandrano Con Salah Salah para Firmino Va a llegar Courtois Mirad la velocidad Que juegan los jugadores De Liverpool Es que es una locura Tío, que está en otro nivel Que está en otro nivel El Firmino con Mané Mané que le baila A Varane Igual de Firmino Es que van a otra velocidad Tío Es que parece que Parece que estuviesen Todos en 99 De velocidad Tío Van a otra velocidad Los jugadores del Liverpool Cross Tocando para Casemiro Este es Benzema Benzema atrás con Casemiro Varane Varane que avanza Que conduce Que pierde Se ha dado mucho ahí Varane Tío A ver Sandrano A la espalda de Mendy Ese balón para Salah ¿Cómo ha empezado esto? Quedados atrás Lo lateral No, no, no Quedados atrás Quedados atrás Formamos con cuatro atrás Y Casemiro Y vamos a ver Porque haya tenido ocasión De disparar Luka Modric Que ha tirado fuera Ojo Casemiro Abriendo para Asensio No es bueno el pase Recupera el Liverpool Henderson con Fabinho Mati Tío, pues es que juega A una velocidad Mira cómo la toca el Liverpool ¿Pero qué es esto, tío? Modric Que pierde delante Sergio Ramos Abre para Vinicius Vinicius Con Karim Benzema No, era con Valverde Valverde ahora sí con Benzema Benzema, Benzema Fuera de juego Tenía que ser por esto, tío Ramos con Casemiro Este es Rafael Varane Abriendo para Fede Valverde Que ponía al centro No va a llegar a Benzema Y ahora recuperamos Mendy con Toni Kroos Casemiro Deja para Marco Asensio Asensio que pierde Asensio no pierdes En esa zona, tío ¿Quiere salir al Liverpool? Alessandro Con Fabinho Este es Henderson Tocando para Modric Henderson de nuevo Abre para Mané Ahora defendiendo un poco mejor Con los laterales atrás Bueno, bueno Bueno, Ramos ¿Dónde ibas? Ramos ¿Dónde ibas? No dio a Ramos, tío Tío Le ha hecho la misma Que le hizo Benzema A Piqué en el Clásico Ha arrastrado a Ramos Ramos se la ha comido enterita, tío Y ha dejado todo el espacio Para que entrase Pues el que ha entrado Que ha sido Modric En el gol del Clásico Fueron Benzema y Valverde Aquí han sido Firmino Y Modric Pero Ramos se la ha comido De una forma increíble Courtois Madre mía Courtois se había equivocado Porque recuperaba ahí Luka Modric Nos está pasando por encima El Liverpool Cross con todo el cariño No puede seguir un segundo más En el campo 66 de forma física Tony Cross No puede seguir un segundo más En el campo Ramos No ha estado bien Pero no voy a gastar Un cambio ahí Voy a poner a Valverde por la izquierda Y voy a sacar a Odegaard Vamos a sacar a Odegaard Al que vamos a adelantar un poco Y Y vamos a ver, tío Que apoyen Que apoyen en defensa A los extremos Y que Odegaard se quede descolgado arriba Y vamos a ver si con eso Si con esa conexión Odegaard-Benzema Podemos hacer algo Pero la verdad es que esto Se nos ha complicado Sobremanera Vamos a la segunda parte Entra Odegaard al descanso Por Tony Cross Un Tony Cross que Está apuntando ya Fuera Cross no puede aguantar El ritmo de este partido No aguanta el ritmo De este partido Ramos Abriendo para Marco Asensio En manda de la derecha Esa que lleva anda Asensio con Odegaard Luego Marco Asensio Asensio que busca el espacio Pone el centro Marco Asensio No va a llegar Fede Valverde Intentando anticipar a Varane No lo consigue Y ojo con ese intentar anticipar Porque claro Ese intentar anticipar Puede acabar en dejar Todo el hueco atrás Como he hecho Lo entrenamos La juega de Liverpool Es Alexander-Arnold Tocando para Luka Modric Atrás con Fabinho Abre para Alexander-Arnold Con espacio Pone el centro Firmino que le tira Y para Y salva Thibaut-Curtu al tercero Del Liverpool Fabinho con Henderson 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 para Firmino Corta ahora Rafael Varane Y buscamos salir Con Fede Valverde Se equivoca Fede Valverde Que tampoco está fino En estos últimos partidos Casimiro con Asensio Odegaard Asensio de nuevo Casimiro que abre Para Fernand Mendy No va a llegar Fernand Mendy Por muy poco Pero no va a llegar Soluciones Opciones ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Estoy bloqueado No sé si cambiar de formación Jugar en 4-2-3-1 Vamos a Vamos a probar esto Vamos a probar A cambiar el esquema No sé si voy a conseguir algo con esto Pero vamos a probar Vamos a probar Benzema Juega como Benzema juega a desmarcarte Tienes algo que ver por detrás Juega a desmarcarte Odegaard Quédate arriba Espera al rechace Y libertad de movimientos Asensio Huelga defensivo básico Libertad de movimientos Desmarcarte Y entra el remate Y vinicio más de lo mismo Desmarcarte Libertad de movimientos Y entra el remate Valverde por detrás Vamos a ponerle que espera el rechace Que no suba tanto Libertad de movimientos Y Casemiro Casemiro que se quede atrás No sé si va a servir de algo Este cambio de esquema Pero Hay que probar Puede sacar a Dalí Es que no haría ningún cambio más Es que no haría ningún cambio más Es que no haría ningún cambio Que mejora lo que tenemos A ver Voy a leer un comentario Es cosa mía Bueno las simulaciones Equipos como Libertad Están demasiado chetados Incluso si tu equipo es el Real Madrid Con varios jugadores Superando 85 de media Es que el Liverpool Es que me está pareciendo una locura El Liverpool El Liverpool me está pareciendo una locura Sobre todo como ha empezado el partido Que ha empezado a un ritmo Y haciendo unas combinaciones A una velocidad Que me parecía La verdad una locura Derrick No olvides que es Derrick ¿Qué estás haciendo? Por favor Saque de banda Asensio Con Carvajal Este es Matais Derrick Abriendo para mil inicios El pase es malísimo Derrick ¿Qué estás haciendo? No tío Recupera Mendy Con Valverde Casemiro 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 que se equivoca Que falla el pase Va a salir el Liverpool Este es Thiago ¿no? No Vignaldo ¿Dónde está Thiago? Bueno Vignaldo Con Alexander Aro Atrás Fabinho Intentaba buscarle de nuevo Alexander Aro Le ha cortado Fede Valverde Y la jugada de Liverpool De nuevo Salah Ese es Robertson No sé qué hace Robertson ahí Salah Corta Mendy Balón para Robertson De nuevo Salah El Liverpool Está terminando el partido ahí De verdad Por favor Lo vemos Se equivoca Fede Valverde Con el pase Vale Corta Valverde Balón para Vinicius Este es Odegar Odegar que la pierde Tío Es que no damos una De verdad Es que no damos una Es que llegan Y nos la quitan Todo el rato Es que no se han pasado Por encima Es que No sé No sé qué es lo que pasa Exactamente Es que mis jugadores No daban un pase Los de Liverpool Llegaban Y me la quitaban Todo el rato Es que es increíble Tío Pues nada Pues me han dado El Liverpool 2 a 0 Pero es que No hemos tirado Ni un tiro Es que No hemos tirado Ni un tiro Ni jugadores Llegaban cansados Pues había algunos que sí Kroos Benzema Varane y Ramos Pero no creo Que fuese para esto La pregunta es ¿Podemos remontar? La respuesta es No lo sé No puedo decir Y que sí Y que no No lo sé Si podemos remontar esto No sé Si podemos remontar esto Una cosa está clara Voy a poner algo De card de inicio Otra cosa Es Azar estará disponible Está en 51 de su altura No sé si Azar estará disponible Pero voy a intentar que lo esté Voy a intentar que lo esté Para jugar este partido Lo voy a poner en el banquillo Voy a poner en el banquillo a Azar Para este partido que viene ahora Contra el Levante Y Y vamos a ver Hay 3-4 días hasta el siguiente partido Cómo vienen de forma De forma vienen bastante bien todos Quitando Carabajal Pues nada Pues quitando Carabajal Le quito Carabajal Que el juego de Río Zola Y de forma El resto vienen bastante bien Creo que hay 3-4 días Hasta el siguiente partido Creo que van a llegar bien de forma todos Y voy a hacer un cambio ya Pensando en el siguiente partido Que es el de Odegar por Toni Kroos Con todo cariño a Kroos Pero es que No No Es que antes Ha sido claramente superado Tampoco Valverde ha estado bien Tampoco Valverde ha estado bien Seamos sinceros ¿No? Es que no Arriba no hemos estado bien ninguno Es que llegaban los jugadores del Liverpool Y Y me la quitaban como si nada Vamos contra el Levante Voy con todos los titulares Lo sé Y ganamos 1-3 al Levante Marca a Azar Que estaba en el banquillo Marca a Rafael Varane Y marca a Karim Benzema El Levante que marca un gol Siempre encajamos Es casi imposible Hacer portería 0 Y A ver Y a ver Porque esto está Esto está muy difícil Esto está muy difícil Toca tirar de De épica en el Bernabéu Y no sé por dónde va a salir Esa épica del Bernabéu A ver Ahora mismo puedo hacer Tengo dos opciones Confiar en Vinicius Que tan buen rendimiento nos ha dado En la lesión Durante la lesión de Azar O tirar del jugador Con más calidad que es Azar Que no está al 100% Para que juegue el partido Más importante de la temporada Me marco un Zidane Y pongo a Azar Sin estar listo O confío en Vinicius Ahí queda la duda Ahí queda la duda ¿Qué hago? ¿Intentará ese fichaje En Mapeo ojalá? ¿Me estás preguntando Si ficharé en Mapeo? Ahora vamos como que No hemos leído eso Tenemos aquí a este lateral Creo que está en afiliado Sí, bueno Sí, sí, sí No me interesa ahora mismo No me interesa ahora mismo Ese centrocampista O lateral O lo que sea El filial Me interesa ahora mismo El Liverpool El once de Liverpool Es exactamente igual Que el de antes Vale Y están todos A tope de forma Ningún jugador cansado En el Liverpool Ningún Nosotros Pues físicamente Estamos perfectos No, no, no Es que no podemos pedir más Físicamente estamos perfectos Azar ¿Cómo estás? 58 de soltura ¿Ponemos A Eden Hazard? En lo que me contestáis Si sí o si no Yo voy a coger a Valverde Lo voy a poner a la izquierda Y voy a poner de titular A Martín Odegar Vamos a jugar con Martín Odegar Creo que es necesario Jugar con Martín Odegar Vamos a ir cambiando Algunas instrucciones Los laterales Sé que tenemos que ganar el partido Pero los laterales no pueden subir Y los extremos Tienen que bajar un poco a ayudar Porque si no Es que esto no Esto se nos cae Odegar Quédate arriba Que Odegar se quede arriba Y que Odegar Espere a recibir balones Y a filtrarlos A Benzema A Asensio Y a Vinicius Es lo que toca Valverde Valverde Que no suba Que no suba siempre Ataque equilibrado Que no suba siempre Libertad de movimientos Y ahí lo vamos a dejar Tema táctico Igual tenemos que tocar Un poco el tema táctico Que tenemos presión fuerte Si jugamos con 4 en el medio Y si jugamos con 4 en el medio Si jugamos con 4-4-2 En rombo A ver 4-4-2 Bueno que sería este No sería un 4-1-2-1-2 Podríamos probar esto Para intentar fortalecer El centro del campo A ver A ver Quiero moverlo un poco Bueno Si aquí pongo a Si aquí pongo a A Asar Realmente no No habría problema No puedo poner aquí Como Tío ¿No me dejas ponerlo De segundo delantero o qué? Tío ¿Por qué no me dejas ponerlo? Pues nada Pues te pongo aquí De extremo Tío Este Pongo aquí De extremo Venzema aquí De delantero Y a Odegaard Vamos a abrir un poquito A Valverde por aquí A Odegaard Lo abrimos un poquito Por aquí Este un poquito Por aquí Vale Sería un 4-4-2 Un poco asimétrico Para atacar Sobre todo Por la zona izquierda Porque es donde tenemos La calidad Es donde tenemos A nuestros mejores jugadores Vale Esto sería un poco así Esto sería un poco así Eh, sí, claro Los laterales tendría que adelantarlos Que sean carrileros Sí, sí, claro Que de hecho son carrileros De posición Porque los tengo cambiado De la posición Para Para el tema Para el tema De las filigranas Voy a poner a Cross Aquí bastante más retrasado Casi en una posición De medio centro defensivo De hecho vamos a Abrir un poquito Aquí al Casemiro Vamos a situar a Cross Aquí Vamos a meterlo A Odegaard un poquito Más por dentro Y a Fede por aquí Más adelantado Vale Vamos a hacer un 4-4-2 Así un poco asimétrico Vale, con Cross Bastante cerca de Casemiro Con Valverde aquí Con Libertad Para recorrer esta banda Junto con Carvajal Puedo ganar esta posición De media punta Para intentar filtrar Entre líneas A Enzema y Asar Y a partir de aquí Pues Vamos a ver Vamos a ver No, me estoy inventando esto Hay que intentar hacer Todo lo posible Para remontar este Este partido Voy a poner a Odriozola En el banquillo No, Odriozola no está bien Físicamente No lo voy a poner en el banquillo Iba a ponerlo en el banquillo Pero si no está bien Físicamente no Vale, vamos a jugar así Funciones Pues Los carrileros Que corren la banda Vale, que la carrera sea de avance Y de primera es ataque equilibrado De primera De primera es ataque equilibrado Cross Quédate atrás al atacar Cross que se queda atrás al atacar Que espera el rechace Y le voy a dar libertad de movimientos a Toni Cross Si tiene que subir a presionar Que suba a presionar O no No, no, no Cross Vamos a dejar a Cross fijo aquí Junto con Junto a Casemiro Después va el verde Va el verde Entra el remate Ten libertad de movimientos Y no sé si decir Regres adelante No Vamos a dejarlo en ataque equilibrado Odegar Odegar queda de arriba Queda de arriba Espera el rechace Ten libertad de movimientos Por esta zona Benzema Nuevamente por donde te dé la gana Y No sé si decirle referencia Referencia o que se desmarque Que se quede arriba seguro No me parece que se desmarque Tío Que juega a tirar desmarques Benzema Asar Quédate arriba Asar Libertad de movimientos para moverte donde te dé la gana Desmárcate Y entra a rematar Siempre que puedas No sé cómo va a funcionar esto Pero Pero hay que jugar Yo pondría la de league por Ramos Cargarme Ramos en este partido La verdad es que Ramos antes no ha estado bien No voy a cargar a Ramos Ramos Te caes Ramos te caes Y nosotros Que vamos a jugar así Seguramente acabe cambiando la segunda parte a Vinicius Puede que salga Luka Jovic Asensio Ya veremos Pero Lo tenemos muy difícil para remontar Sobre todo visto el nivel del Liverpool en el primer partido No sé cómo va a funcionar esto Nos hemos inventado este esquema aquí asimétrico Este 4-4-2 en rombo ¡Suscríbete al canal!